¿Qué es la calificación de Bolivia? Con mucha inversión y esto es muy importante para resaltar y que es importante también de que el pueblo boliviano conozca. Por eso es que nosotros desestimamos las recomendaciones del FMI por cuanto durante más de 20 años se han aplicado en el país y no dieron buenos resultados. Hemos visto en la historia reciente en países como la Argentina y el Ecuador donde ingresó el FMI con sus recomendaciones y hemos visto también las consecuencias negativas que han traído a esas economías. Y por tanto nosotros rechazamos estos aspectos que lamentablemente el año 2020 estaban ya queriendo hacer ingresar al país pero nosotros somos un país soberano, somos un pueblo que decide nuestro propio modelo, hacemos nuestras propias políticas de una manera soberana. Y en ese marco rechazamos la posición de los colegas de oposición que más bien yo les pido que hagan una propuesta al país seria y concreta respecto a un modelo alternativo al que nosotros planteamos. Y rechazamos desde luego las recomendaciones del FMI la oposición solamente se encarga de mentirle al pueblo boliviano, no tiene ninguna propuesta alternativa y en este caso no le interesa a la oposición el desarrollo del país. Hemos visto que se oponen a todas las medidas que van en favor del pueblo boliviano y obviamente hacer caso o acatar las medidas del FMI por parte de la oposición simplemente nos muestra esa vieja política, esa vieja política que estaba a merced de los organismos internacionales, esa vieja política que simplemente embolsillaban los recursos del pueblo boliviano en desmedro de las grandes mayorías. Hacer caso a ese tipo de recomendaciones no solamente implicaría la eliminación de los subsidios y el incremento paulatino de los precios en toda la canasta familiar, sino afectaría grandemente en el tema de los servicios básicos, en los productos de la canasta, en fin, son varios elementos que traen consigo de manera negativa las recomendaciones del fondo. Por tanto, nosotros reiteramos, no vamos a acatar aquello porque nuestra constitución establece que las políticas que tomamos los bolivianos y las bolivianas son de manera soberana. Cuando hay un problema, cuando hay crisis en un país, cuando no hay credibilidad en un país y está en sus términos de la calificadora, hay riesgo en un país, pues estas calificadoras de las tres más importantes en el mundo hacen caer esa calificación. Recordemos que en el último periodo, durante los últimos años, la calificación de riesgo del país ha ido subiendo y en este último dato que saca Fix Rating, está manteniendo la calificación B estable para nuestro país. Eso quiere decir que hay un reconocimiento implícito respecto a las políticas que se están desarrollando. Bolivia, al volver a implementar el modelo económico social comunitario productivo, primero ha reactivado la inversión pública. Segundo, la lucha contra la pandemia ha sido efectiva y estamos a menos de 0,1% en tasa de letalidad. Tercero, los diferentes sectores poco a poco se han ido reactivando y reconstruyendo y estamos viendo realmente crecimiento en el país. La tasa de desempleo ha disminuido y la tasa de inflación se ha mantenido en un nivel muy bajo. En este momento es la tasa de inflación más baja de América Latina. Son algunos de los aspectos que toman estos calificadores de riesgo para decir que la economía es estable en este momento. de lunes a viernes a las quince horas. ¡Infómanos! Por Melodía, la mejor radio latina y por www.transmedia.com. ¡Infómanos! ¡Infómanos!